El segundo reto de la noche consta de dos platos. Tres participantes harán uno y tres participantes harán el otro. ¡Me gusta! Y estos platos son... Ceviche de pescado y arroz con marisco. Ceviche de pescado y arroz con marisco, señores. ¿No podemos hacer otros platos que no tengan langostinos? La cosa se está complicando. Bien, participante Goñi. Tal y como le informé, usted tendrá la posibilidad de decidir su futuro y el de sus compañeros. Eso quiere decir que usted elegirá quiénes prepararán a tres personas que prepararán ceviche de pescado y tres personas que prepararán arroz con marisco. Ahora yo tengo el beneficio. Tengo que pensar muy bien a quién darle los platos. ¿Qué plato quiere preparar usted, en primer lugar? Cevichito, pues. Ceviche, muy bien. Le quedan dos ceviches. ¿Qué va a preparar el participante Machuca? Cevichito, pues. Ceviche. ¿Qué va a preparar el participante Machuca? No sé si era lo que quería. Pante Calmet. Arroz con marisco. Arroz con marisco. ¿Qué va a preparar el señor Vergara? Arroz con marisco. Arroz con marisco. Muy bien. Le queda un ceviche y un arroz con mariscos. Arroz con mariscos y cevichito. Muy bien. Arroz con marisco para Renato Rossini y ceviche para Mónica Torres. Los de mi fila contra los de la otra fila. No tengo favoritos. Mayrita, de eso no me voy a olvidar. Mónica Torres. A usted le hemos entregado un comodín. Abra ese sobre. Abra ese sobre y cuéntenos qué hay dentro de ese sobre. Porque usted encontrará dentro de ese sobre la posibilidad de cambiar de plato si es que usted lo quisiera. ¿Puedo cambiar el plato? ¿Qué hago? Sea estratégica. Piense bien. No se deje amilanar por sus compañeros. Es como un duende navideño que no se detiene. Participante Vergara, por favor, regrese a su estación, por el amor de Dios. Con ella yo he trabajado. Estoy recontra, seguro que Mónica acá me va a ayudar. Ceviche. Ceviche, se queda con el ceviche. Muy bien, señores, se queda con el ceviche. Valiente Mónica Torres, señores. Valiente, valiente, valiente. De repente le sale muy bien el ceviche. Es un plato que nunca he hecho y la verdad es que nunca me ha salido tan bien. Pero bueno, pues, estos son los retos que uno necesita en el Gran Chef. Acepto el reto, Mayra. Lo acepto. Bien, señores, información importante. Para la preparación de dos porciones del plato que les ha tocado, vamos a tener exactamente... 70. 60 minutos, señores. 60 minutos. 60 minutos, te hago ceviche de corvina, pulpo al olivo, y me voy, caso a Movidic y la frío. Para poder preparar el plato que les ha tocado, la receta no saldrá de la boca de ninguno de nuestros jurados, señores. Entonces, ¿cómo? Ustedes encontrarán la receta... No. Ustedes deberán de buscar la receta en uno de los recetarios del Gran Chef Famoso, señores. ¡Ah, ya! ¿Hoy en cuál temporada? En Cristo Jesús. Por el amor de Dios, ¿quién hizo ceviche? ¿En qué temporada hicieron ceviche? Si yo me hizo todas, entonces... ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Primera temporada! ¡Señor temporada! ¡No lo encuentro! ¡Ya, el pescado! ¡Peletea, peletea! ¡Aplato! ¡Emblematicar! ¡Ay, cómo extrañaba el almacén, mi querido Totus! ¡Primera, primera, primera temporada! ¡Machuca! ¡Este es! ¡Primera temporada! ¡Susan lo hizo! ¿Qué número es? ¡Mayra, Mayra, ven! ¡A la Mayra no le importa nada! ¡Acá está Mayra, el tuyo! ¡Arruco, maricos! ¡Ambres de dos! ¡Ambres de dos! ¡Ambres de dos! ¡Ambres de dos! ¡Páginas de diez! ¡Picarones! ¡Seviche de lapas, pescado y langostino! ¿Será este? ¡Ese, ¿no? Bueno, acá tiene otras cosas. ¡Pues arriba! ¡Pues arriba! Queridos jurados, Mayra, Armando y Mónica van a hacer ceviche. ¿Quién de ellos, ustedes creen que tiene mayores posibilidades de hacer un buen ceviche? En mi opinión, Mayra. ¿Mayra o Mónica? ¡Mónica! ¿Qué? ¡Ceguilla blanca nomás! ¡No! ¡Ceguilla roja! ¡No, no hay! ¡Solo hay esta chiquitita! ¡Ah, quita el ciego! Este, voy a chapar este tremendo pescadón, el más grande, porque necesito mucha carnecita. ¿Qué cosas, no? Yo sé que ustedes están esperando que uno demuestre que tiene una temple de acero, pero si estuvieran aquí se darían cuenta que todo es más nervioso de lo que parece. Qué rápido hablo, ¿verdad? Gracias, Mayra. ¿En qué página está? La página diez. Página diez. Gracias, Miguelito y Renatito, por decirme que estaba en el recetario de la primera temporada. Yo realmente no me acuerdo. Tres tazas de arroz. De nuevo. Chapato de arroz. Chapato de arroz. Miguel es el hombre plagio. Lo que agarro, lo pone en su carrito. Igualito. No sé por qué me tiene tanta fe si a mí me paraban eliminando y sentenciando. Arroz con mariscos. Miguel Vergara, Renato Rossini y Karina Calmet. ¿Quién de ellos ustedes creen que hará un mejor arroz con mariscos? Karina Calmet. Karina Calmet. Porque es finalista y lo ha hecho muy bien. Sí, yo también creo. Karina o podría sorprendernos Miguel Vergara porque él sorprende muchas veces con sus sabores norteños y criollos. Tramontina. Atentos con los cuchillos, a que están nuevecitos. Escúchame, el arroz hay que prepararlo aparte, ¿no? Primero, primero. Ha sido decepcionante para mí ver la primera preparación de Renato, que es hacer arroz y haberlo hecho tan mal. Poco arroz, vi. No, prepara regular. Como veo que están echando poquito arroz. No, ahorita me falta la otra bolsa, se me acabó. Chuka. Dime. Hay que ver cómo es el amor. Anís. ¿Encontraron anís? ¿Anís? ¿No? ¿Qué sabe ella que no sé yo? ¿Qué caso están haciendo? ¿Ah? No sé, pero está pidiendo anís. ¿Anís? ¿Para qué, amiguita? Reina, has pedido anís. ¿Por qué has pedido anís? Porque para el choco, pues. ¿Al choco se le pone anís? Sí, sometimes. Qué habilidad. Ya conocemos este plato, ¿ah? Lo hemos hecho a la norteña. No sé si se acuerdan. Con ese no pude ganar las batallas culinarias, pero algo sí aprendí. Aprendí que me faltó potencia en el sabor. Entonces, ahora vamos a meterle potente. Ayúdame, perma. Acuérdate que tu papá es mi hermano, mi brother, mi causa. Le voy a echar a mi camote jugo de naranja porque no hay gaseosa de naranja. He escuchado en algunas cevicherías unos secretitos de que se le pone gaseosa sabor naranja y queda espectacular. Bueno, Mayra sí se acuerda. Creo que era sí. Recién me estoy acordando que era sí. ¡Participantes! ¡Quedan 50 minutos, señores! ¡50 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Ven, se prisa, participantes! Escúchame, ¿ahora qué hay que hacer? Eh, limpia, limpia tus mariscos. Limpia los mariscos. Miel, siento que estamos en una situación en la que los dos estamos en el vacacional del colegio y me preguntas a mí que sé menos que tú. Niños, en casa, háganle caso a su mamá. Tienen que aprender a cocinar porque si no van a estar como yo, desesperados, eliminados, sentenciados. Ya, pues. Bueno, sí, debo aceptar que he estado bastante nervioso el primer plato. Sin embargo, ya he logrado, este, rejuntar mis energías, ¿no? Total, es un ceviche, ¿no? No es que si me salga mal la gente después me va a estar diciendo como los tallarines, oye, ¿cómo no sabes ser un ceviche? ¿No? Desesperado, angustiado, desciendo siempre a favor, desesperado. Así cantará el bingo. ¿Qué tal, qué tal velocidad, ah? No sabía. He venido preparada. Qué bestia, qué bestia. No me quiero ir. Mayra Oñi me hace recordar a un personaje fugaz de la cuarta temporada. ¿Se acuerdan cuando Carolina Brett avanzó rapidísimo? Estoy teniendo flashbacks. ¿Cómo vas, este junior? Estoy pelando los mariscos. ¿Cómo se pela esa vaina? Ahora te enseño. Al camote le he hecho algo, solamente lo hierbo. El limón, eh, perdón, este... ¿Anil? Este... ¿Azúcar? Azúcar. ¿Y al choclo? Eh, limón. ¿Al choclo no con limón a la hora de reír? Sí. Lo que diga ella. ¿Será Mónica Torres mi nueva gurú? ¡Mónica! No será igual. ¡Mariela! Lo que a mí me preocupa de Mónica es que está avanzando con todo el fileteo pero no apuesta a zancochar ni el camote ni el choclo ni nada y está perdiendo minutos valiosos. Eso es. De última hora nos pueden tocar las guarniciones crudas. Como de hecho nos han tocado varias veces. Bueno, Mayra sí está avanzando con las guarniciones. Ahí ve una olla humeando. Y está cortando... Un quión, ¿no? Un quión. Un quión. Ya picó su ajilimo. ¡Qué gollito es para tan bonito! ¿Cómo te atreves? Y el pescado debería ser lo último porque es lo más fresquito que vas a tener, ¿no? No. La mesa está un poco caótica. Todavía no empieza con el pescado. Es un precioso ejemplar, ¿eh? El quión. Buena cantidad de limones está exprimiendo Armando. Mira, buena cantidad de limones para hacer dos platitos de ceviche. Ojalá que esté exprimiendo cortito nada más para que sea un juguito... Sí. ...que no lo presione mucho. ...sin amargo. Renato está pelando los langostinos que va a usar para su arroz con mariscos en una temporada en la que abundaron los langostinos. Ha tenido suficiente práctica. Yo creo que ahora es un experto limpiando los mariscos. No sé qué tanto, pero ahí está. No lo veo como experto, pero debería. ¿Qué tiene ahí Miguelito? Alberja. Se ha traído toda la java de la refrigeradora. Que reparta las alberjas. ¿Te trajiste todas las alberjas? Sí, hermanito. ¿Quieres? ¿Quieres alberja? Si las pelas. Karina está limpiando los langostinos. Y sí veo un poco más de pericia que en el caso de Renato. Bueno, Karina es muy ordenada. Siempre ha sido una participante aplicada, de las más aplicadas que hemos tenido. No sé si lo recuerdan. En este programa es donde más langostinos y mariscos he comido que en toda mi vida. Karin, ¿cómo vas? Ay, Dios mío, sufriendo, sufriendo. El ceviche se echa azúcar. ¿Qué tal, chato? Acá, machuca. ¿Dónde he hecho azúcar? ¿Qué vamos a hacer hoy día, cerebro? Hacen de conquistar el concurso, Pinky. Vamos con todo. Ay, no, no, no. Creo que exprimí demasiado el limón y no sé si sabe un poquito amargo, pero con el fondo de pescado vamos a bajarle. Me dejaron sin choclo. No es choclo. ¿Ahora qué hago? ¿Quién tiene choclo? No me va a chocar. Mayra, al menjún que le he hecho también. No exprimas tanto el limón. Pruébalo si está amargo primero antes de que le eches todo. Mientras Miguel Vergara desgrana choclo, yo les cuento que quedan exactamente... 40 minutos, señores, 40 minutos. 40 minutos, gente, pero felizmente ya tenemos casi... Vamos a la mitad de los mariscos pelados. Oye, Miguelito, ¿qué recuerdos te trae el arroz con mariscos? El arroz con mariscos me trae recuerdos al norte, Papi Tolinto. Al norte. Ya estabas tardando en mencionar el norte. No, no. Mi norte, querido Chiclayo. Ahí está tu norte, tu querido Chiclayo. Claro. ¿No te recuerda tu temporada? Que tú lo hiciste en tu temporada. Lo hice en mi temporada, pero yo me acuerdo que en mi temporada hice chilcano, mi rey. Hice chilcano y con el chilcano gané. Me acuerdo. Y también hice pecado. Te cuento que hiciste arroz con mariscos, Miguel. ¿Gané o no gané? No, no ganaste. No gané. Margarita. Oye, ¿qué me cuentas de Miguel Vergara? ¿Qué tal te estás llevando con Miguel Vergara? Bien, ahí mi gemelo. Estamos, este... Estamos dando de duro a la competencia. Le están dando duro a la competencia. En esta media hora que llevo. En esta media hora que llevo le estamos dando... O la competencia nos está dando duro a nosotros. Bueno. Miguel, ¿qué estás haciendo? Que me ayude mi amigo, Renato Rosina Júdor. Cuidado, se te caiga tu caldita, Papi. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero Miguel Vergara, esto es una competencia. Miguel, no se pelarés. ¿Haces así? Ya. Ah, por la espaldita. Ah, por la espaldita. Este, por ejemplo, está estreñido, este... Porque no tiene cajita. Ah, ya, ya. Ya está, ya. Sí, ya está. Mi rey, te amo, ¿lo sabes? En el buen sentido. Yo también, yo también. Yo también, mi rey. Ahí estamos para ayudarnos. Eso se llama acompañarismo, señores. Te voy picando tus cosas. Ya está. Ya está. Por este caminito, vas a empezar a sentir, mira, cómo suena. Oh. Ya, entonces, por ahí tienes que seguir con la... Tienes que tratar que... Y para allá, para allá, para allá. Y luego, lo mismo. Haces un caminito y... Ya, te amo, gracias, amigo. Querida, esto es... ¿Te has estresado? ¡Oh! ¡Oh! Yo, estresada. ¿Qué te hace creer eso? Y filetear pescado, ¿qué tal se te da? Más o menos. Mira, ¿por qué no lo haces al revés? Creo que si lo haces al revés, te puede funcionar mejor. ¿Cómo así? Mira, así. Mira, primero el filete encima de la tabla. No pescado con pescado. Pescado con pescado no te va a salir tan bien. Mira. Y luego, yo he visto que siempre es mucho mejor cuando lo hacen de acá. ¡Ah! Así pegadito. Claro. Yo te voy a decir cuál es el talón de Aquiles del ceviche en esta cocina. Lo que no le sale bien a nadie. Ok. La leche de tigre. Ya. Ese es el talón de Aquiles. Ya te habías olvidado la experiencia que era que yo te hable mientras cocinas, ¿eh? Te habías olvidado. No, he practicado. Has practicado. ¿Cómo has practicado? Cuéntame. A ver. He hecho que todo el mundo me hable mientras cocino. ¡Has visto! Eso amerita la canción de Spider-Man. Mientras Mónica Torres sigue picando cebolla, yo les cuento que quedan 30 minutos. ¡Vamos, señores! ¡30 minutos! ¡Dense prisa! ¡Vamos! Bien. Amigo querido, necesito palabras, esta vez no solo motivadoras, sino de calma, de paz y de tranquilidad. ¡Gimme! ¡Gimme, gimme, gimme! Mira, Armando. Tú lo tienes. O sea, has llegado, has llegado a ser el segundo de tu temporada. También es cierto que en tu temporada el nivel era bastante bajo, eso también es cierto. Pero llegaste a ser el segundo, Armando Manchuca. También demostraste que hiciste uno de los peores platos que se han hecho en esta cocina. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque siempre lo tienen que recordar? Las señoras ya olvidaron ese tallerín rojo. ¡Lo tienes, Armando! ¡I got it! ¡Ya casi lo tienes! ¡Cuidado con mi cara! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Armando ha vuelto, señores! ¡Armando ha vuelto! ¡Armando ha vuelto! ¡Armando ha vuelto! ¡Ah! Ahora sí me salió bien el arroz. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Me atrevería a decir que de todos los arroces o mariscos que he visto hasta el momento, el tuyo es el que va más encaminado. De todas maneras. Por lo menos con más tinta. Por lo menos estás dejando toda la tinta en tu mano. Claro que sí. Por lo menos. Nunca había visto... ¿Cómo ves al resto de participantes? No los he visto porque estoy concentrada. ¿Cómo ves a Miguel Vergara? ¿Qué sientes por acá? Yo creo que él es un muy buen competidor. Sí. Y él es... José Pelá le pregunta a Karina Calmet. ¿Cómo lo ve a Miguel Vergara? Con los ojos. ¿Cómo me va a ver? Cállate oye. ¿Dónde estará mi amiga Milen? ¿Qué estará haciendo? ¡Enfócate! ¡Me estoy enfocando, Mónica! Y acá, ¿qué hay? Sí. Acá está el choclo, pero ya estás ancochazo. Ya, ahí nomás. Acá estoy haciendo un fondo. No estoy seguro para qué. Pero por si acaso... Por si acaso... Por si acaso... Limón perfumado, muy bien. Sí. Limón, le metí el apio, le metí el ají, le metí el ajo y le metí este guión. Pero no sé todavía... ¿Y la sal? ¿Cuándo la sal? Es que detalles. ¡Ay! 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 ¡Ya tiene espina! ¡Ya he vuelto! Me parece súper que hayas decidido sellar tus conchas, pero mira cómo... Yo creo que ya se están quemando un poquito. Nellycita, no te preocupes. Todo está muy fríamente calculado. Moni, necesito mucho de tu ayuda. Estás trabajando muy desordenado. Perdón. ¿Dónde está tu bowl de basura? ¿Dónde está? Lo acabo de desechar. Mira, mira, toda esta cochinadita que hay acá. Sí, sí, lo acabo de desechar. Perdón. Vamos a comer pescado crudo, Moni. Nos vas a enfermar si trabajas así tan sucio. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo se llama? Cebolla. Sí, ¿por las ramas? Por las ramas de culantro. Cuando... El culantro es lo último que pones y licúa a golpes, nada más. Sin licuar. ¡Oh! Ya. Ya. Vamos, Moni, ya estoy preocupado. ¿Hay una forma de solucionar eso? No. Pásalo, no. ¿Le has quitado todas las triquitas? Sí, le he quitado todo, todo, amiga. ¿Cómo que todo? ¿Y esta tripa que está bajada? Bueno, sácala, Pedro. Sácala, Pedro. ¿Cómo que sácala, pues? La tienes que sacar tú. ¿Cuál? ¡Un choclito! Se quemó. Esto no tiene salvación. Caballero, nomás. Hacer otro choclo. Rápido. Estoy seguro que sin ti te diga muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. ¡Jijí! ¡Ahora sí! Gente, estos son truquitos de la cuarta temporada que la gente no sabe. Vamos a poner el arroz al abatidor para que parezca un arroz del día anterior que es indispensable en la preparación de este plato. Participantes, quedan 20 minutos, señores. ¡Veinte minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¡Uy, Mayra! ¿Cómo vas? ¡Mmm! ¡Muy mal! Esto está mal cubierto. Ya lo eché. Una parte se cubre bien. Una parte se cocinará, otra parte quedará cruda. Estás trabajando con mucho desorden, Mayra. Renatito, ¿cómo vas? Estoy ahorita... Estoy poniendo mi caldito. Le estoy echando unas cascaritas del... Perfecto. ...del caparazón. Ajá. Para que agarre un poco más de sabor. Perfecto. Se me está complicando enfiletear el pescado porque ya no me acuerdo cómo era. Este papá huevo porque... Una tensión. Recuerdo haber practicado estos cortes, estos cortes de precisión. Bueno, la verdad es que fue a propósito para entrenar un poco a la enfermera que está empezando. Eh, ya no habrá más cortes ni problemas de ese tipo. Te voy a poner un dedal. Perfecto, un dedal. Le corté mi dedito. Pensé que me iba a salvar. ¡Ya como te amo! Cuando tengan dudas de cuánta azúcar darle a su hijo a la hora del crecimiento, el exceso de azúcar produce... ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias, chef famoso, por llamarme de nuevo! Yo le echo bastante ajo. Para que estés potente. Porque después me dicen, no se hagan nada a tu plato. ¡Ay! ¡Son ni mier... ¡Claro que...! ¡No! ¡No se chupen el dedo después de haber picado el ají! Renato, Renato Jr. es mi batería. Si ustedes ven a Renato Jr. y a mí, igualitos, gemelos, idénticos, tocayos. He mostrado la misma placenta, los dos. No, mamá, no estoy llorando. Estoy evaluando si cometí un error haber vuelto esta competencia. Son lágrimas de éxito. Participantes, quedan diez minutos, señores. ¡Diez minutos! ¡Vamos, señores! Estoy preocupado porque las guarniciones de los participantes que están haciendo ceviche parece que van a llegar todas hirviendo a la mesa. Están calientes. ¿No vas a ver picando esto? ¿Y esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Qué? Para que puedas tu misa en plazo, pues. ¿Qué es eso? ¿Y qué es mis en trash? ¿Tú mis... ¿Qué es mis en trash? ¿Cómo que mis en trash? ¿Tú mis en plazo? ¿Qué es eso? Eh, tú... Así como yo tengo ordenadito todo. ¡Ay, ay, ay! ¿Tienen cerveza? No, en la tienda hay cerveza. Miguelito, obviamente que sé que hay cerveza en la tienda, pero quería saber si había en eso para... No sé, para ponerle arroz con mariscos. ¡Tipsito! Ya como ha tenido un... un déjà vu de la primera temporada. Entonces, maestro Bocchio, sus expectativas que estaban aquí, ¿cómo van? Muy mal. Ya por aquí. Muy mal. Lo importante es que no vayas a la clínica porque la primera temporada fue arroz con mariscos y choros que te mandaron, ¿no? Exacto. Ahí está. Ya, papito lindo. ¿Está bien ahí? Gracias. Oye, oye, escúchame. ¿Qué más le he hecho? ¿Qué más le he hecho? Hay algo espectacular ahí. Renato Rossini copiándose Miguel Vergara y viceversa. O sea... ¿Dónde? ¿Dónde van a llegar ellos? No, ahora, este... tu... este... tu marico, tu marico. ¿Hole hecho acá? No, no, no. Aparte, aparte, aparte. Ah, lo tengo que freír. Si no, así va a ser un misan trash. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Vamos, señores. Vamos emplatando, emplatar, emplatar, emplatar. Que el tiempo se va a acabar. Nuestro jurado no lo va a esperar y sus finísimos paladares han de deleitar. ¡Vamos! Mayra. Hola. Hola. ¿Y ese ceviche? Ya está. Y ahorita para combinar y ya. ¿Y ese choclo? Ya, ahorita lo saco. Está caliente. ¿Cómo lo vas a enfriar en cinco minutos? Sí, 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 sí. ¿Y el camote? Ya lo metí en el abandito. Muy bien. Ahorita lo traigo. O sea, eso quiere decir que el choclo está crudo. ¡No te vayas! ¿Qué? El choclo está crudo. ¿Está crudo? En cinco minutos y el choclo está crudo. Todo está enfriando. Mi pescado está enfriando. ¿Tu pescado sí está enfriando? Sí. Mi menjunje y también mi choclo y mi tomate. Ok. Mi tomate. No tomate, perdón. Este... Con macabote. ¿Tenías que ir al abandidor? Oye, tú... Sí, sí, sí. Pero no, ya. Atramientra. Atramientra. Cuidado, cuidado, cuidado. Señor Macías. ¿Cómo la recibe la cocina del gran chef? Feliz. Estoy contentísima. ¿Su arroz no salá felices? Yo creo que sí. No está crudo, pero si dices que está crudo... ¡Muévete su fuego! Javier Macías, amigo lindo. Tú y yo no somos amigos ahora. ¿Por qué? Porque tú eres cocina y yo tengo que probar tu comida. Está bien. Y por lo que he visto, tu comida me puede matar. ¿Y tu arroz? Te atendí en la cuarta temporada. Muy bien. Al abatidor. Muy bien. Participantes. Queda un minuto, señor Vergara. Queda un minuto. Un minuto, mensen. Un minuto. ¡Vamos! Un minuto, perfecto. Señores, va la cuenta. Ten... Nueve. Ocho. Tengo... Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos... ¡Uno! ¡Manos atrás! Solo me costó dos falanges. Bien, señores, felicitaciones. A pesar de todo, lo han terminado. Lo han terminado. Espero que esta vez el maestro Bocchio no tenga que ir al hospital nuevamente por probar un arroz con mariscos de algunos de nuestros participantes. Bueno, señores, ahora sí, por favor, agarren uno de esos dos platos, acérquense y que se abra el comedor, señores. Buena suerte a todos. Bienvenidos oficialmente al primer comedor del granche famoso La Revancha. Qué alegría verlos a todos de nuevo, de verdad. ¿Cómo se han sentido con esta preparación? Arroz con mariscos y ceviche. Hubiera sido un solo plato todos, creo, mejor. De verdad, sí, para medir bien como el sabor. Pudieras un plato todos, los seis, un solo plato. Te hubieras sentido mejor si te hubieras tocado el ceviche. Te soy en Franco y yo soy experto preparando ceviche. Ah, por eso me lo estabas pidiendo. Karina Calmet, prueba, por favor, tu plato. A ver, a ver. Dios mío. Ese plato tiene buena pinta. Sí, yo digo, pero ¿para qué se ponen los lentes para comer? Porque quiero, quiero ver bien las texturas, claro. Ah, ya, ya, ya. Quiero ver el bocado. Ese plato tiene buena pinta como la dueña. No es el mejor arroz con mariscos que comí en mi vida, pero ha mejorado un montón desde la última vez que la vi en este centro. Yo la verdad que no, normalmente no me atrevo a probar platos. Yo sí quiero probar. Yo me quería tomar un selfie con su plato. ¡Hala, miércoles! Buenazo. Está rico, está bien sabroso, solo creo que le faltó un poquito matar más el aderezo. Pero bastante sabor y bonita presentación. ¿Qué crees que está pensando el jurado ahora que está en tu estación? Antes estábamos conversando con todos los chicos y creo que hoy día están sacando más o menos un índice de a qué altura estamos, ¿no? Para después exigirnos o darnos más tiempo, no sé. Me gusta. Creo que va a ser lo mejor que vamos a probar hoy día. Siento que estoy más cuajadita. Creo que he mejorado de la temporada pasada a esta temporada. Hay dos cucharadas todavía. Aquí sí. Siento muchísimo el ají y la cebolla cruda. Y el ají está picantito. A ver, picantito. Así estamos... Pero... Nada. La última palabra la tiene nuestro jurado. Está bueno, Choto. Gracias, mi rey. Está bueno. Está bien picante. No mezcló bien todas las partes del arroz. En general, Miguelito, tienes que esforzarte más, ¿ah? Esto es... Yo espero más de ti que esto. Uf... Luego de la sentencia. Está bien feo. Miguelito, ya no estamos en la primera temporada. Pues el nivel ha subido. Tienes que ponerte la altura. Vamos a cuesta abajo, ¿no? En los platos. Sí. Renatito, tu estación está súper sucia. Has trabajado muy desordenado. A mí este lapicero todo lleno de aceite. Hay aceite en la mesa. Así no dan ganas de comer. A ver, vamos a ver el de Renato. Rossini Jr. Mira. Ni tan mal ni tan bien. Come on, Jr. Está sabroso, pero está salado. ¿Pero? A la... Primero la reina. A mí también. Él está ganando. Él la lleva. Uy, está más rico el de Renato Rossini Jr., dice. O sea, están parecitos. Y el arroz también está bien graneadito, ¿no? Hay un cosito ahí. A ver, Renato, no se paga. Ya me convenció. Nunca has probado un plato mío. Ojalá que no sea la última vez. Pucha, así está rico. No salvo el queso. Hay mucho que pulir igual, pero no salvo el queso. La sazón Rossini se va a llevar esta quinta temporada. Creo que está practicando con Renato, papá. Tiene un poco de su sazón. Me vas a acordar a la sazón de Renato, pero sí, se le ha salado un poquito. Pero bueno, mucho mejor a lo que hizo con el ceviche, así que esperemos que la mejora siga así. Ceviche está bueno, ¿eh? Ajá. Ajá. ¿Qué es esto? Una escama. Se le pasó una escama. No. Imagínate que eso se te quede en la garganta. Es fatal. Ya me pasó. Bueno, el ceviche está muy rico. Me da pena lo de la escama. El choc lo llevo a las justas. Para hacer un ceviche casero, estoy a gusto con esto. Mira cuál es. Siento que me faltó como el arte. ¿El juguete? Me faltó el arte culinario en tus manos, pequeña Shakira. Creo que he podido jugar un poquito más con el balance de la acidez, un poquito ácido para mí. Y bueno, el camote está con cáscara, eso también lo puede mejorar, pero el ceviche tiene buena sazón. ¿Qué crees que está pensando el jurado sobre tu plato, Mayra? Que he destrozado el pecado. Pero no sé, siento que me pudo haber salido mucho mejor. Me gusta su ceviche. ¿En sabor? Es más de lo que esperaba. Claro, pero ya, como tú sí sabes, ¿sí o no? Tú ya sabes, pues, estás hablando conmigo. Bueno, Mónica, ¿qué tal está eso? Prueba eso. Este. ¿Te atreves a probar tu ceviche? ¿Tiene una pintaza? Los cortes están bonitos, están prolijos, su presentación, su camote, el choclo bien. Pero ya se fue hacia el otro extremo y por no tener el jugo ácido, está sin sabor. Estás contenta, satisfecha. ¿Qué puntaje del 1 al 10 le pones a tu ceviche? Creo que le pongo un 8. ¡Aguau! Puro caldo. ¡Qué pena! No sé, el pescado lo siento con todo respeto. Yo no soy cocinero o nada, pero lo siento un poquito aguachento. ¡Uy! ¿Aguachento? ¿De qué? Bueno, el pescadito que me tocó. ¿Sobrecocido será? Sí. Pero bueno, es que ya hace rato ahí. El pescadito que me tocó, lo he notado así. Como casi no tiene limón, esto es comer pescado crudo. Me tiene mucha gracia, la verdad. Ay, Javier, claro, como nunca has ido a un sushi bar y te has comido un pescado crudo, ay, por favor, come nomás, que está bien rico. Armando Machuca, prueba tu plato. ¿Te atreves a probar tu plato? Claro que sí, ya lo he comido mucho porque estoy con gastritis y el limón está fuerte. No me encanta, pero sí es un ceviche. No el mejor, para nada acerca al mejor, pero sí es un ceviche. ¿Qué tal está? Bueno, el limón, sabroso. Sabroso. Está sabroso. Pucha, ¿no es el mejor ceviche del mundo? Pero Armando ha mejorado, ¿ah? Ay, qué rico es el ceviche, por Dios. Se siente el quioncito. Se siente el quion, se siente el quion. Golpe de quion. Bien batería. Está fuertazo, el limón está fuertazo. Bien batería, se siente el quion. Le bajé un montón el limón y le metí harta sal porque el pincel se me fue y estaba... Es uno de los sabores más cercanos, de hecho, a un ceviche clásico. Solo le falta balancear un poquito mejor el limón con las especias. Pero después, sí, está bueno. No esperaba menos de usted, Miss. Siempre yo, de corazón. Peca, tita. Estoy sorprendido, la verdad, porque yo esperaba mucho algunos participantes que han entregado poco y poco de algunos que han entregado mucho. Sí, de verdad que han estado los desempeños desnivelados para lo que pensábamos, tal vez. Pero bueno, en el ceviche hay uno que para mí ha resaltado de todas maneras. Justa raza. Y uno que también está bueno. Hay dos que tenían mucho que demostrar y han demostrado, a las justas, pero han demostrado. Y hay que escoger a tres que se salvan. Entonces, dos los tengo claros, me falta uno que tengo mis dudas ahí todavía. Por el arroz con mariscos creo que está. Sí, sí, pero hay uno que es el mejor, para mí sí hay uno que es el peor. Bueno, entonces vámonos con ese que es el mejor y ya tenemos a los tres. Ok, vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las tres personas que pasarán a la siguiente ronda de esta competencia. Y también conocemos el nombre de las tres personas que irán a la temida noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante. Karina, muy buen sabor, muy buena presentación. Solo hay que rescatar o ver como oportunidad de mejora que los langocinos estaban un poco sobrecocidos y que también faltaba matar el ají panca. Pero buen sabor. Miguel, no sabría por dónde empezar. ¿Conmigo? Sí, Miguel, he dicho tu nombre. El arroz no estaba bien integrado, el aderezo estaba crudo, el trabajo con los mariscos, pobre. Creo que tienes mucho que mejorar, claramente no estamos empezando la... No estamos en la primera temporada y vas a tener mucha competencia. Buena suerte. Gracias, mi rey. Renato, cuando vi tu plato, al comienzo me pareció que iba a estar feo, pero lo probé y estaba sabroso, pero salado. Así que ten cuidado con el punto de sal, ten cuidado con la cocción del arroz. En el primer plato lo cocinaste muy mal y en este segundo plato el sabor te ha beneficiado un poco, pero la textura del arroz estaba fea. Así que enfócate, hermanito, concéntrate mucho más. Maira, muy buen sabor de tu ceviche, no nos sorprende porque no puedo concentrarme con el culantro. No nos sorprende porque tú ya habías preparado un rico ceviche con un chicharrón de pota, lo recordamos mucho, pero, porque siempre hay un pero, hay que tener cuidado con la limpieza del pescado. Mónica, tu plato se veía el mejor. Pero cuando lo probé, realmente le faltaba acidez a esa leche. Creo que ese es el punto flaco. Armando, te he visto trabajar muy desordenado para lo que ya he visto de ti y yo sé que tú puedes dar mucho más. Sin embargo, el ceviche tenía un sabor así, a ceviche antiguo, de abuela, agradable. Bien, señores, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a la temida noche de sentencia. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la persona a la cual usted le pondrá esa banda de sentenciado o sentenciada. Con mucho gusto, señor Peláez, la verdad es que no los he extrañado tanto. El primer o primera sentenciado de la quinta temporada del gran chef famosos La Revancha es... Miguel Vergara. Oye. Vamos, chato, vamos con fe, chato, con fe, con fe, con actitud. Ya, ¿qué voy a hacer, güey? Espero no me voten esta semana. Jurado Rossinelli, por favor, denos una buena noticia. Díganos el nombre de la primera persona salvada de la noche, persona que avanzará a la siguiente ronda de esta competencia. Se salva esta primera noche de la gran revancha y sigue avanzando en competencia. Karina. Karina Calmet, felicitaciones. Participante de Calmet, usted se convierte en la primera persona salvada de la temporada. Felicitaciones. ¡Yay! Salvada. Ahora sí, voy a competir con más velocidad. Jurado Bocchio, por favor, díganos el nombre de la siguiente persona sentenciada de la noche. Pasa la sentencia. Mon. Participante Torres. Se supone que el trato era que decías mi nombre solamente para los beneficios, no para esto. A Miguel Vergara, a esta temida jornada. Algo tenía que cambiar. Necesito de nuevo familiarizarme con esa cocina, que esos fuegos sean míos, porque yo soy la mujer de fuego en sentencia. Jurado Macías, díganos por favor el nombre de la persona que acompañará a Karina Calmet a la siguiente ronda de esta competencia. Se salva esta noche. Mayra Goñi. Participante Goñi, felicitaciones. Usted acompañará a Karina Calmet. Soy salvada. Gracias, gracias. Ay, Dios mío, sí. Esta vez quiero durar hasta la final. Armando Machuca y Renato Rossini. Ponchen acá, por favor. Renato Rossini y Armando Machuca. Uno de ustedes avanzará a la siguiente ronda de esta competencia junto con Mayra Goñi y Karina Calmet. Y la otra persona acompañará a Mónica Torres y Miguel Vergara a la temida noche de sentencia. Jurado Rossini, ahora sí, por favor, díganos el nombre de la tercera y última persona sentenciada de la noche. Pasa noche de sentencia. Renato. Participante Rossini, usted acompañará a Miguel Vergara y a Mónica Torres a la temida noche de sentencia. Eso quiere decir que Armando Machuca se salva y oficialmente está en la siguiente ronda junto con Mayra Goñi y Karina Calmet. Felicitaciones, señores. Ah, he evolucionado. Ahora soy Raichu. Nos vemos en la noche de sentencia y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. El caos regresó a esta cocina, señores. Los dejo con papá en apuros. Nos vemos mañana. ¡Chao! Pasé, papá, pasé, primera vez.